La victoria de la competición de la competición de 2020 es la Universidad de Puerto Rico. Están celebrando en el colegio de Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, y no es para menos, 33 estudiantes lograron ganar una importante competencia de la NASA. Lograron diseñar un vehículo lunar multiuso para las futuras misiones de la Luna. Nosotros como geólogos nos enfrentamos a entender todo lo que involucraba el terreno lunar y entender cómo se distribuye estratigráficamente la mineralogía, la capacidad del suelo y el regolito lunar de tener concentraciones de hielo congelado. Así que todos estos objetivos científicos fueron claves. Era un concepto que pudiese estar listo de aquí a 2023. Son tres años, eso nunca se ha hecho. No se ha desarrollado un vehículo o una misión en tan poco tiempo. Y las incluí en diferentes sistemas, en las gomas, en instrumentos, sensores, para que pudiesen resistir al polo sur de la Luna. T�� y detrás de la Luna. Gracias por ver el video.